¿Qué es la historia antropológica de la Gomera? Esas escenas, dignas casi de Buñuel en tierra sin pan, pero llevado a las islas afortunadas, han impactado mucho porque no se cuentan. Nuestro equipo de documentación, como siempre, haciendo un trabajo extraordinario, nos pone en el espejo del hoy la España mágica, la España ancestral. Una España que de alguna manera, lógicamente, como ha pasado en todas las generaciones, se va muriendo o va perdiendo esa conexión porque la actualidad va muy rápido. Sin embargo, yo lo decía, aunque el tema era muy crudo, era muy duro, porque eran niños, evidentemente, que si uno recupera estos saberes o los mantiene solo en 50 libros para 20 especialistas, eso está muy bien y hay toda una estructura que se encarga, lo académico. Pero eso llega al pueblo, eso revivifica al pueblo, eso el pueblo lo ve, eso el pueblo lo identifica, eso el pueblo conecta con ellos realmente. Claro, que en Prime Time, un domingo, se pongan cosas de antropología pura y dura, alguna antropología que algunos antropólogos ya, algunos ni hacen, a mí me parece una gran labor, se lo digo sinceramente. Me cuentan mis amigos Nando y José Gregorio que en las islas afortunadas ha sido la bomba, el interés despertado, como ha pasado con otros temas sobre el rito de los angelitos. Y yo digo, un rito que estaba muerto, que quedaba en 5 anaqueles, en 3 academias y consultaban 12, que puede estar muy bien y menos mal que están esos antropólogos, esas academias y esos documentos, pero que ese anillo es muy estrecho, ese anillo no llega al gran público. Y si al gran público le llegan tantas cosas, tantas de ellas alienantes, ¿por qué no va a llegar la antropología y nuestra España mágica? Aquí está Gargolis, Yavides y Dragó, y aquí queremos saber de nuestras raíces, saber de nuestro mundo sobrenatural, saber qué nos hace también diferentes para entendernos. El desapego ese de la raíz mágica creo que es un tremendo error. La globalización absoluta del mundo, que puede estar muy bien para algunas cosas, nos separa con su idiocia permanente de todo lo que tenemos distintivo. No para hacer cierto racismo, creernos mejores o creernos peores, sino porque había ritos y mitos, culturas y tradición oral que en este mundo digital se van perdiendo. Es curioso, pero hay quien dice que el mundo digital es perfecto, y yo lo creo en parte, para conservar muchas cosas. Pero la televisión sigue siendo un altavoz grande para el pueblo, un altavoz que llega a esas mismas casas pequeñitas de la Gomera, donde algunas personas todavía recordaban el rito. Y ponerles ahí esas imágenes, en el fondo es decirles que sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y aprendemos en el proceso. Fíjense, es muy curioso. Claro, también había gente que le espantaba el tema de los angelitos. Desde cualquier antropología, lógicamente en un mundo donde lo políticamente correcto y la estupidez absoluta lo embadurna y lo adoba todo, cualquier cosa que se salga de lo común o que no pueda ser interpretado o sea negativo con los estándares tan estrechitos de hoy, pues claro, causa también sarpullido. Bueno, solo un idiota puede hacer eso, ¿no? Porque realmente estás hablando de la historia pura de las Islas Canarias, interconectada con la historia de los hermanos de Hispanoamérica. Eso era el reportaje maravilloso de Pablo Villarrubia, como siempre, y que no se emite mucho en televisión. Y si se emite a veces en televisión, permítanme, la vanagloria, está hecho con tales códigos que a veces precisamente no es para el gran público. O sea, no está editado ni está concebido como televisión. Que algunos dirán de entretenimiento, bueno, entretenimiento antropológico, fantástico, pero que llega. Dos millones de personas vieron por lo menos ese reportaje. ¿Cuándo un trabajo académico sobre el rito de los angelitos que se muere, que ya no existe, va a llegar a dos millones de personas? Pues es la labor de cuarto milenio. Y no es mérito mío, quizá por la elección, no sé a ver dónde hay un tema, pero es mérito de nuestros compañeros Pablo, Nando, José Gregorio, que no han olvidado que eso hay que recuperarlo. Fíjense, la tradición oral, esos vecinos de La Gomera que recordaban las historias. Habrá un momento en que esos vecinos ya no estén, lógicamente, ley de vida. Y entonces todo eso haya sido como un sueño que nunca fue. Y eso no es verdad. Los medios de comunicación tenemos que permitir que esa España mágica, si la consideramos positiva, positiva y para mí no solo es positiva, sino diferencial. O sea, si yo estuviera en La Gomera haría ahora mismo una exposición sobre los angelitos. Iría mucha gente. Y nos sentiríamos orgullosos de las historias de nuestros abuelos. O eso ya no importa. Miren, hace poco estaba yo... Bueno, hace poco no. Ayer por la noche, mi hija me pidió que le contara un cuento. Mi hija tiene 12 años ya, ¿eh? Dirá, no está para cuentos, menos mal. Papá, cuéntame uno de esos cuentos, ¿eh? Y entonces yo le contaba un cuento y me daba cuenta, inventado, de que era todo políticamente incorrecto. Porque era un niño que tomaba vino y un niño que no sé qué, y una historia que yo me inventaba porque me hacía mucha gracia. Que en el fondo no es sino replicar la España mágica. Donde no teníamos, digamos, esa estructura tan estrechita para indignar a todo el mundo. Eran otros tiempos. Mejores, peores, no lo sé. Pero mi hija se reía mucho con el cuento. ¿Y qué ocurría con ese cuento? Repito, ese cuento, bueno, me hubieran multado ya, si lo cuento públicamente, seguramente. Y yo recordaba que a mí mi abuelo Francisco, que era una persona muy expresiva, tremendamente expresiva, me contaba muchos cuentos. Y también que eso, quieras o no, fluye en las venas de la España mágica y hace que uno sea como es. Tengo muy vivo, muchas cosas me he olvidado, pero tengo muy vivo la imagen de mi abuelo, yo muy pequeño, los dos ahí en pijama, en la cama, y mi abuelo hacía hasta espaviento, se levantaba, espadachineaba, porque claro, en los cuentos de mi abuelo había gente destripada, había el Teniente Veneno, había Francisquillo el Sastre, había un montón de cosas que hoy en día todas serían multa para mi abuelo. Todas. Pero cuando vemos a esta gente de la Gomera, dices, este abuelo de la Gomera es el último exponente de ese mundo que ya no existe. Pero si vamos a nosotros mismos y yo le cuento los cuentos que me contaba mi abuelo, es un mundo que ya casi no existe, seguro. Existe porque si lo estoy contando yo a ustedes, igual recuerden a sus abuelos contándoles cuentos. Les quiero decir, si no nos esforzamos en la cadena, las cosas se perderán y nos pasará como cuando uno baja en un aeropuerto o una ciudad moderna, sea Düsseldorf, Lima, Tokio, bueno, Tokio es distinta, que todo es igual, las mismas marcas, los mismos espacios, los mismos colores y los mismos productos. Y tanto que la gente anda con las diferencias, yo soy de aquí, yo no me refiero a esas diferencias de creerte mejor por ser de un sitio o de otro, al revés. Eso para mí implica cierto racismo también, de ese no se habla tanto. Yo digo que España es un lugar especial, como otros muchos lugares del mundo, claro, que tiene un sustrato mágico especial y que la tradición oral o la antropología han sido vehículos para que no nos olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. Y eso ocurre. Pero es curioso, porque hoy mismo yo me derreía esta noche y decía, hija, me metería en una buena multa, sí, 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 sí. Pero qué bonito y divertido es este cuento, que en el fondo es retazo de los cuentos que hay mi abuelo y seguramente ustedes también les contaban. No hace falta ser un gran investigador, no hace falta ser un antropólogo de prestigio, mantener la España mágica, mantener lo que nos hace distintos, mantener nuestro sustrato antiguo y no olvidarlo, yo creo que es una labor muy positiva. Por eso en algunos sitios, cuando hay un reportaje de Cuarto Milenio, lo digo sinceramente, ha habido museos, ha habido uno en Canarias, ha habido uno en Zaragoza sobre las momias, no olvidemos todo eso. Somos un pueblo muy especial, muy auténtico, lleno de buena gente. No olvidemos todas esas historias porque nos hacen como somos, aunque hoy se ha visto con ojos un poco extraños por este mundo cloroformizador. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Está dentro de siete días. Muchísimas... Muchísimas... Gracias por ver el video.